Shalom. Veamos aquí, a ver, lectura semanal Rastafari, número 49, titulada Cuando salieres. Ahora, tenemos algo interesante, al menos en lo personal es lo que creemos. Antes de empezar, tenemos que recordar y guardar en mente el libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 7. En donde dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehová, dice Yahweh, dice Yah, como hijos de Etiopes. Ahora es muy importante que guardemos esto en mente, porque pues es en relación al tema de esta presentación. Ahora, habiendo dicho eso, ahora sí podemos dirigirnos al libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 8 y 9. Y vamos a encontrar que es muy interesante la conexión que se hace. De hecho, creo que el tema del capítulo son diversos reglamentos, o sea, reglamentos diversos, de diferentes tipos. Pero es curioso como, capítulo 24, libro de Deuteronomio, el verso número 8, como es en relación al verso número 9. Y solamente testifica el hecho que la palabra es pura y es verdadera y aplica a todos tiempos, sabiendo perfectamente las situaciones en las que nos encontramos. Muy curioso, habiendo dicho eso, libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 8, y dice. Muy interesante el tema de la lepra y en la manera que se le refiere. Lepra, una enfermedad de piel, pero vamos a encontrar que con la situación y las referencias que nos da el siguiente verso, es curioso que aunque la enfermedad se manifiesta en la piel, surge de la mente y el corazón, surge de por dentro. Así es de que la raíz de esta enfermedad que eventualmente se manifiesta en la piel, empieza desde lo profundo del ser, por dentro y no por fuera. Y es curioso como dice, observando diligentemente y haciendo según todo lo que os enseñar en los sacerdotes levitas. Ahora estamos en un tiempo de un nuevo sacerdocio. Y solamente para quedar claros, nuestro pontífice no es Emanuel Charles Edwards. Mi pontífice, el pontífice de la Sociedad de León de la Trío de Judas de Su Majestad Imperial Haley Selassie I, nuestro alto sacerdote eterno, intachable, inocente, es Jesús Cristo. Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. Fue resucitado por el Padre, quien lo ha declarado inocente, lo ha removido, ha retirado todos estos cargos falsos que le han aplicado en su nombre. Hay que recordar que Jesús Cristo es el Espíritu de profecía. Todo lo que Él vivió es de ser manifestado. Y vemos que se ha y continúa manifestándose. Y no lo decimos en odio, todos somos libres para adorar quien queramos y hacer lo que queramos. Nosotros solamente estamos previniendo a aquellos quienes realmente con un corazón puro, una conciencia limpia, desean obtener eso que es verdad. Continuando, esto de ir con los sacerdotes levitas, pues ahora hay un nuevo sacerdocio. Y es interesante porque cuando se trata de piel, y vemos que en estos tiempos constantemente, con frecuencia, las cosas desafortunadamente resultan a tener que ver algo con la piel. Ahora, si nosotros somos considerados de este sacerdocio nuevo, sería bueno de cada individuo observar diligentemente, haciendo según todo lo que os enseñaren los sacerdotes, según la orden de Melchizedek, Rey de Justicia, Rey de Shalom. Cuidaréis de hacer como les he mandado. Ahora, un pequeño detalle acerca de... Y no nos queremos enfocar en la lepra. De hecho, hay mucho que decir. Pero hemos tenido cuidado de no irnos en tanto detalle acerca de lo que es la lepra. Porque, pues, en verdad, preferimos darle importancia, enfocarnos en las cosas más positivas. Que no queremos desanimar a la gente. Pero llega un punto en donde lo que es necesario, es necesario. Y la verdad es que, aunque el color de la piel no es de ninguna significancia como lo es el color de los ojos, hay una confusión. Y por cuál razón se ha elevado esta insignificancia a una potestad en altos lugares. Y, pues, tenemos que reconocerlo. Es lo que es. Y, pues, hablando de estas cosas, podemos superarlo. Encontrar la solución de seguir adelante. La solución, la sabemos, está en la primera fuerza de la Trinidad. A través del Hijo, Jesús Cristo, en el Espíritu Santo. En ese perfecto amor. Pero, pues, hablando nos entendemos. Bueno, ya nos desviamos bastante. Continuando. Lepra. Es una enfermedad de piel. Todos somos manchados con pecado. De hecho, esto lo podemos encontrar en la primera epístola universal de San Juan Apóstol. Creo que, bueno, la mera verdad es que no recuerdo el verso ni el capítulo. Bueno, de hecho, la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 1, verso 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así es de que la lepra es una enfermedad que se manifiesta en la piel. Nosotros hemos declarado que, de acuerdo a la carne, de acuerdo a la piel, todos somos manchados con la enfermedad del pecado. Y es importante reconocer esto, ¿por qué? Para no juzgar la superficie de lo que aparenta ser. Ahora, tal vez, bueno, es algo sobre qué meditar. No vamos a ir en detalle. Lo mejor sería regresar al libro de Levítico y estudiarlo. Bueno, creo que empieza la lectura sobre la lepra en el capítulo 13 del libro de Levítico. Continuando, debemos cuidar, cuidar de juzgar de acuerdo a la piel. La profundidad del juicio dicta sentencia, bien o mal, culpable, inocente, bendición, maldición, vida o muerte. Ahora, hay algo que hemos escrito, con esto que hemos dicho, que está entre las líneas, pero pues está en cada quien que tome el tiempo para averiguarlo. Pero sí lo vamos a repetir. La profundidad del juicio dicta sentencia. Tiene que ver con la manera que se trata esto de la lepra. Ahora sí, nos adelantamos a igual, libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 9. Y aquí es donde se pone un poco más interesante. Acuérdate de lo que hizo Jehová, tu Dios, Yahweh Elohim, a María, María, la hermana de Arón y de Moisés. Lo que Jehová, tu Dios, a María, en el camino, después que saliste de Egipto. Acuérdate de lo que hizo Jehová, tu Dios, a María, en el camino, después que saliste de Egipto. Ahora, ¿qué es esto que sucedió? Lo que Jehová, nuestro Dios, le hizo a María, después que salimos de Egipto. Bueno, pues para averiguarlo, tendríamos que dirigirnos al libro de los números, capítulo 12. Y pues tengo que decir que desafortunadamente, bueno, primero vamos a llegar ahí. Voy a leer el primer verso. O primero, segundo, vamos a ver. Capítulo 12, libro de los números, verso 1. Y hablaron María y Arón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado. Porque él había tomado mujer etíope. Porque él había tomado mujer etíope. Disculpen. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, Yahweh, no ha hablado también por nosotros, y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, vamos a pausar ahí. Miren, desafortunadamente, aunque sabemos que el color de la piel del individuo no es de gran significancia, que al cabo todos somos en la carne y en la piel, manchados con el pecado. Hay mucha gente que rápidamente son listos para decir, he aquí que María y Arón hablaron en contra de Moisés porque se había casado con una negra. Esta es la actitud que, la mera verdad, la mayoría del mundo toma a este lado, este punto de vista. Pero es incorrecto. Es completamente falso. El color de la piel de Zephora, que viene siendo la esposa etíope, ella con quien Moisés se casó, hija de Jethro, Jethro, Raquel, no tiene nada que ver el color de la piel de Zephora. Hay algo más profundo. Sin embargo, lo que sufrió María, vemos que inició con estos malos pensamientos que surgían del corazón y la mente. Y hay una específica razón por qué sucedió lo que sucedió. Y vamos a llegar al fondo de esto. Y no tiene nada que ver con una etíope siendo negra. Esto es lo que el mundo racista, no racista, sino afectados y enfermados con las falsedades de que una gente es superior y otra gente es inferior, según el color de la piel. Pero pues esta es la realidad la cual nos confronta y hay que superarla. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado porque él había tomado mujer etíope. Ahora veamos aquí en las notas cómo continuar. Bueno, mujer. ¿Qué significó una mujer? Para empezar a descifrar esto correctamente. Dividir la palabra en espíritu y en verdad. Mujer en las escrituras muchas veces se refiere a una iglesia. Moisés tomó una iglesia o construyó un hogar entre los etíopes. Formó una alianza en Etiopía. Se casó ciertamente en lo físico con una mujer Zepora a través de con quien tuvo hijos pero ahora en otro nivel espiritual. Moisés estableció una iglesia en Etiopía y tuvo hijos dos de hecho. Y esto es parte de la razón porque Aarón y María hablaron en contra de Moisés. Hay algo que está sucediendo que vemos hoy en la historia reciente en el imperio cristiano antiguo de Etiopía. Vemos una semejanza pero antes de adelantarnos queremos ir paso por paso para poder entender esto con más claridad. Una iglesia etíope. ¿Y por qué sería esto? Moisés cuando salió de la casa de Faraó fue a visitar a sus hermanos a los hebreos sus familiares y vio que un egipcio maltrataba a uno de sus familiares y que hizo Moisés fue a defenderlo y por accidente al menos así lo indica bueno no sé bueno no vamos a mantener a guardar en silencio resulta que Moisés mata al egipcio entonces el siguiente día Moisés regresa y ve que que están sus hermanos los hebreos y están en conflicto uno con el otro ahora Moisés va a decirles que hacen ustedes son son familias son hermanos porque pelean y el que empezó el pleito el 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 quien es el el que no tenemos la palabra para decirlo bueno el que inició el conflicto le dice a Moisés ¿Quién te hizo a ti juez o príncipe príncipe sobre nosotros que vas a matarnos a nosotros como lo hiciste al egipcio? entonces Moisés se da cuenta de que esto es conocido y huye por miedo a faraó ahora esta historia se escucha muy semejante a lo que sucede con todos los profetas el más alto los envía a su propia gente y su propia gente lo rechaza así es que ¿qué sucede? Cristo se entrega a las naciones y Moisés se entrega a Etiopía y de hecho Etiopía vemos en Hechos de los Apóstoles que el único Etiopía es quien da un fiel y verdadero testigo a Jesús Cristo de nuevo encontramos que que es Etiopía quien apresurará sus manos a Dios y lo sabemos a través del Kebranikesh que igual Salomón se casó con la reina de Saba la reina de Sheba de Etiopía también apresuró sus manos al nombre de Dios sabemos que teníamos otro en mente ok sabemos que Jesús Cristo dice generación de serpientes ninguna señal se les dará más que la señal de Jonas y la reina del sur quien vino desde los fines de las tierras a probar a Salomón con con adivinanzas difíciles se alzará se levantará en condena no se se levantará en juicio a condenar esta generación así es de que vemos la clara conexión y relación que el más alto ha tenido con Etiopía desde el principio Etiopía siempre ha sido parte de la verdad más que la gente hoy en día lo quieren rechazar pero vemos que es muy claro y todo esto tiene que ver porque Aarón y María hablaron en contra de Moisés y no tienen nada que ver con el color tiene que ver con el hecho que Israel es una gente no quiero decir nombres que no quiero pronunciar pero muy aferrada no podemos llevarnos unos con el otro no nos podemos aceptar vaya gente que escogió el más alto pero para eso lo hizo que en nosotros ser sujetados por él demos gloria a él a la gente más rebelde se podría decir bueno continuando veamos aquí ahora acerca del color de la piel y como no tiene nada que ver nos vamos a dirigir más adelante aquí de hecho igual libro de los números capítulo 12 verso verso 10 y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María era leprosa como la nieve ahora lo voy a leer de nuevo y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María era leprosa como la nieve y miró a Arón a María y he aquí que estaba leprosa y dijo a Arón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros pecado que curioso de hecho nunca nos habíamos dado cuenta miren dice y dijo a Arón a Moisés vaya tiempo que Arón decide decide ponerle la culpa a Moisés que curioso que tiempo tan oportuno y dijo a Arón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros pecado porque locamente lo hemos hecho reconoce lo que han hecho y hemos pecado no sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre consumida la mitad de su carne entonces Moisés clamó a Jehová diciendo ruego te odios que la sanes ahora Moisés completamente distinto a a estos otros pero pues bueno lo que queríamos demostrar con esto es que María era leprosa como la nieve la nieve al menos que sea de chocolate y no es burla ni nada pero pues la nieve es por lo regular es blanca y si la lepra causó que María se convirtiera en blanca como la nieve como una que sale muerta del vientre creo que es seguro decir que al menos sabemos que su el color de su piel original blanca no era ahora no nos vamos a ir en no vamos a a pretender que podemos decir con toda seguridad que sombra o a cual de las variedades de café o negro llevaba en su piel María pero sabemos que definitivamente blanca no era así es de que el color de la piel no tiene nada que ver esto es algo que va más profundo de la piel esto es algo que está encendiéndose por dentro y pues vamos a llegar a la conclusión de esto pero primeramente queremos agregar otra cosa como habíamos mencionado Aarón decide decirle oh señor le dice a Moisés oh señor ah señor mío ahora si lo llama por señor pero es que es cierto porque el más alto puso a Moisés como Dios para Faraón y Aarón había de ser su profeta su pontífice su alto sacerdote y esto nos va a ayudar a entender esto un poco con más claridad vemos la misma situación manifestándose en la expresa imagen de la palabra manifestando esa palabra encarnando la palabra en estos últimos días su majestad imperial es un tipo Moisés más bien Moisés es un tipo Jalis el hace primero es Dios ahora Jesús Cristo es el pontífice el alto sacerdote Aarón es un tipo de Jesús Cristo su majestad imperial sabemos que legalmente y correctamente está casado con con la emperatriz Menem mucho respeto y amor y bendiciones bendita es ella pero igual Etiopía se puede representar como la iglesia con quien está casado su majestad imperial de alguna forma igual que Moisés se casó con con Zipporah la Etiope vemos la semejanza entonces ahora podemos entender que era eso que inició el hablar en contra de Moisés porque se casó con una Etiope o porque formó la iglesia Etiopía con Zipporah a través de sus hijos siendo Etiopes y descendientes de Israel y de hecho Levitas muy significante y ahora tenemos Aarón quien era sobre Israel en el desierto que por cierto por 40 años rodearon el desierto y todos murieron excepto Josué y Caleb y tenemos pues la representación de Jesús Cristo y como igual toma en él una iglesia ahora bueno como continuar veamos aquí nos vamos a adelantar a lo que es el capítulo 14 verso 11 del libro de los números y dice y aquí vamos a a ver todavía con más claridad que está sucediendo y les comento y les comento que hay otro lugar en las escrituras que contiene un verso semejante a este no recuerdo donde donde se encuentra pero al menos este dice así capítulo 14 verso 11 libro de los números y Jehová dijo y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo le heriré de mortandad y lo destruiré y a ti a ti Moisés te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos ahora a quien está diciendo de quien está harto el más alto Jehová nuestro Dios de Israel en el desierto desobedientes y incrédulos pero dice a ti Jehová nuestro Dios le dice a Moisés a ti pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos que gente sería esto esta si no los etíopes con quien tuvo hijos Moisés con Zepora el etíope sus hijos son levitas son israelitas y son etíopes el más alto siempre ha tenido a Etiopía a su lado desde el principio siempre ha sido parte del plan no es nada nuevo esto tiene mucho que ver porque María y Aarón hablaron en contra de Moisés ahora vamos a regresar al libro de los números capítulo 12 excepto ahora nos dirigimos al verso 5 entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo llamó a Aarón y a María y salieron ellos ambos y él les dijo oíd ahora mis palabras si tuvieras profeta de Jehová de Yahweh le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así con mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa boca a boca hablaré con él y a las claras no por figuras y verás la apariencia de Jehová de Yahweh porque porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese vean aquí el más alto Jehová Yahweh Elohim le está diciendo si les envío profeta va a ser a través de sueños y con dichos oscuros o sea con parábolas y todo eso en sueños por noche pero Moisés no es así con Moisés se lo digo a las claras no hay secretos entre nosotros le digo boca a boca en otras palabras él sabe exactamente por qué se casó con un etíope él sabe exactamente lo que son mis planes él sabe todo a él no le oculto nada porque hablaron contra él esto es mi voluntad Moisés no tiene que ver con esto Moisés es mi siervo él hace lo que yo le digo que haga así es de que la cosa no era contra Moisés bueno ellos creían que era contra Moisés pero en realidad la cosa era contra Jehová y a Juelo Jim así como todos quienes se se ponen en contra de la realidad de que Etiopía ha sido preservado como un testigo para nosotros siendo antes de 1974 fieles a Jesucristo después después de la transgresión o del pecado grandísimo de la de la rebelión o del error que cometieron pues la cosa ha cambiado ahora pues son solamente gente sufriendo las condenas de sus acciones quebrando el pacto pero 1974 y anteriormente Etiopía es parte de la voluntad del más alto y la gente lo quiere borrar maldito quien quite una palabra de este libro o agregue una palabra y esto es lo que intentaban hacer de alguna forma u otra tal vez no consciente pero lo expresaron en su actitud María y Aarón hablando en contra de la Etiope hablando en contra de Moisés disculpen por haberse casado con una Etiope pero en realidad esto era la voluntad del más alto como lo vemos hoy en día todo hecho a su semejanza y a su similitud bueno ahora para concluir esto es lo que sucedió libro de Éxodo capítulo 20 verso 17 esta es la raíz del problema María y Aarón sabían exactamente que es Etiope ellos no son tontos habló habló acaso solo a través de de Moisés no habló también a través de nosotros o sea querían ellos ser estar en en pues ser no ser reconocidos deseaban todo lo que no se les había entregado pero específicamente de esta forma libro de Éxodo capítulo 20 verso 17 no codiciarás la casa de tu prójimo Moisés estableció una casa en Etiopía Salomón estableció una casa en Etiopía continuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo Moisés estableció su iglesia su mujer en Etiopía Salomón estableció su mujer su iglesia en Etiopía ni su siervo me recuerdo de Ebedmelec el único Etiope ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo con esto vamos a pausar Salom